La Rente El legado divino de todo ser viviente Es fácil que eludiera su culpabilidad Llamando negligente a quien se atreve a cruzar Señor, a que sus hijos no corren El riesgo de sangre en fatalidad Cuesta pensar, ellos tendrán un buen chavé O almen un piso junto al mar Desde aquí denunciamos esa falta de conciencia Y a la vez proponemos una moda La estación en las afueras de Cádiz Pues lo que no podemos tolerar Es que en pleno siglo XX Hayan empresas con licencia pa' matar La Rente 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 Gracias.